Gipuzkoa Gipuzkoa está situada en un área estratégica de Europa, en el corazón del País Vasco. Se encuentra en el centro de un nodo que une los principales agentes económicos del eje atlántico. Un territorio bien conectado que dispone de una excelente red de transporte y comunicaciones. Gipuzkoa es una tierra con corazón industrial. Las instituciones públicas, entidades público-privadas y los centros de formación están dirigidos a favorecer la generación y el desarrollo del tejido productivo. Un sector industrial avanzado, de calidad y competitivo, con gran capacidad de exportación. Gipuzkoa es un territorio de conocimiento e innovación, con una red de centros de investigación, parques tecnológicos y centros de innovación de primer nivel. Una tierra que invierte en Imasdei y en industria avanzada. Una interrelación entre generación y transferencia de conocimiento basada en una red de ciencia y tecnología reconocida a nivel internacional. Gipuzkoa dispone, además, de una administración con competencias normativas que permiten apostar por la promoción económica de las empresas también desde el ámbito fiscal. Una tierra de contrastes, donde tradición y modernidad se complementan y conviven en una sociedad que mira desde Europa al mundo entero. Gipuzkoa. Un territorio con una cultura y lengua propias, con una gastronomía reconocida a nivel mundial y servicios sociales de primera calidad. Un territorio con 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 un